¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mucho gusto para todos los amigos de YouTube. Pues ahora nomás le traigo un tutorial como el de bloquear una 9630, la 9630 se recuerda que es una Raspberry de Spring, que por cierto usa programación CDMA y usa la programación GSM. Algunos se preguntarán, dirán, ¿quién lo hace? ¿Cómo hacerlo? Pues en todo caso yo aquí se los doy para ver si les interesa. Con mucho gusto pueden observar el video. Aquí les muestro la BlackBerry. ¿Qué vamos a hacer? Pues una más con Ciclone. La vamos a utilizar con la nueva herramienta que el Ciclone nos ofrece. De paso decir que Ciclone es una muy buena caja para hacer muchas noquias. En este caso BlackBerry nos trae BlackBerry. Le damos BlackBerry y aquí ya nos muestra. Vamos a ubicarlo por acá. ¿Qué vamos a hacer? Que vamos a utilizar? Pues únicamente el cable USB que trae el micro USB. Le vamos a dar información. Lo conectamos. Y él dice que ya lo encontró. Ahora dice algo. Este mensaje me tiró. Dice que ya le ayudó toda la información y que si queremos calcular el código en este momento. Vamos a dar que sí. Tengamos en cuenta que tenemos que tener pues también conexión a internet para este tipo de procedimiento. Ya que el Ciclone se conecta a un servidor. Y dice que todo listo. Ya tenemos nuestro código de bloqueos listo para ser introducido. Un saludo.